Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Bueno, hay más. Esa tradición ya se acabó. Sí. Porque existía la tradición del clásico mae que quiere ofrecer el matrimonio y ponen una copa de vino. De champán. De champán. Bueno, sí. Yo soy un corriente. Y ha pasado que muchas veces la mae se traga el anillo. Ajá. O sea, no hay nada más romántico ahí como decir, ¿te casas conmigo? Y luego esperar, ¿verdad? Sí. Ajá. Cumpla con el proceso y rescatarlo. Sí, 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 es correcto. Y que no se afecte, pues, el anillo. Sí. Irónicamente. Sí, la chica le dice algo como, mira, este, voy a… voy a… voy a… voy a… Fercho tuvo una boda la semana pasada, por eso yo fui a recoger carne, bueno, a entregar carne la semana pasada. Ajá. Entonces, Fercho actuó en una boda, estaba nervioso porque fue la primera vez que actúa como en un año, más o menos, desde la pandemia. ¿De qué actúa? ¿De pastor? No, de encomedia, sí. ¿De encomedia? Sí, que bueno, es parecido. Los pastores ahora también hacen chistecitos, ¿verdad? Que lo diga el cura a cuenta chistes que nos pasan criticando por haberlo hablado de él, ¿verdad? En México. Somos famosos en México porque somos los hecklers, haters del cura a cuenta chistes. Estamos, estamos lejos de ser famosos en México, pero qué… Y por alguna razón, los fans de este padrecito, cuenta chistes, nos pasan escribiendo comentarios en YouTube, cagándose en nosotros. No me gustó lo que dijeron del padre, más respeto al padre. Eso me da miedo porque los cristianos son peligrosos, más, yo lo he demostrado. No, no, yo lo único que sé es que nosotros le debemos una sincera disculpa a los fans de Hernán. Porque finalmente logramos encontrar unos fans todavía más envenenados y más tóxicos que los de Hernán. En serio. Y son los del padre cuenta chistes en México. Porque lo defienden. No seas tan hijo de puta. ¿Cómo lo defienden? Un padre que los tres chistes… De hecho, la idea vino de su merced. ¿Qué cristianos, qué católicos más pura mierda? ¿Dónde queda lo de la otra mejilla? Primero, y la segunda cosa es, a un padre no lo defienden los feligreses, lo defiende Dios, huevón. Bueno, técnicamente lo defiende el Vaticano. El Vaticano, ¿dónde está…? Te metiste en un problema, tranquilo, te vamos a mudar de país. ¿Dónde está Bergoglio cagándose en nosotros, may? Imagínate a Bergoglio cagándose. Eso sería un honor. Por supuesto, may. Claro, yo le pediría… Porque sería argentino, may, o sea, no hay esto que rico se cagan en la gente los argentinos, may. Yo prefiero los chilenos. No sé, may… Los chilenos se cagan en uno mejor. El papa lo que tiene es que nos puede pegar un buen manotazo. Yo lo que quiero es que me pegue como le pegó a la asiática en el Vaticano. A la asiática, sí, 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 sí. Buen vergazo. Bueno, manotazo. Vergazo no porque es una deidad, ¿verdad? Casi. Pero, ¿para qué viene todo? Ah, la boda, Fercho. Ah, bueno, sí. Fercho estaba nervioso, no sabía cómo arrancar con la boda, ¿verdad? Y empieza el mae. Bueno, estamos aquí, bueno, aquí para celebrar entre familiares y amigos, el matrimonio entre fulano y mengana, yo se lo tengo un mensaje para el compa. Y le dice, ¿en qué puta se está pensando? Le dice. Muy bien, muy bien. Toda la gente tensa, ¿verdad? ¡Ay, mae! Pero el mae me dice, mae, te ibas a casar, es que se iban a casar como en marzo del año pasado. Se vino la pandemia y pospusieron la boda un año. Le dice, mae, puta, la vida te dio otra oportunidad, güey. Muy bien. La vida te dijo, mae, piénselo mejor un año más. Voy a mandar esta pandemia para que lo medite mejor, huevón y todo. Y el mae, al año, mae, ¿sabes cuántos y huevotas desearían tener esa oportunidad, mae? Yo desearía tener esa oportunidad, dice. Y usted la desaprovecha, huevón, mae, huevotas. Qué sucio. Dice que empezó con eso y me empezó bien con el pie de derecha. Y la gente se reía, por lo menos. Sí, claro, claro. Sí, sí, bueno, hay que dicha, mae. Mae, es que empezar así, mae, está súper bien. Eso es lo que hace un comediante, pero, pero, puta, no siempre sale bien, güey. Es arriesgado. Es arriesgado, mae. Es un buen riesgo que se tomó ese mae, sí. Y lo primero, yo pienso que en una boda vos, por cierto, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con la boda de homosexuales que ibas vos a trabajar? Todavía estoy buqueado, pero desgraciadamente, COVID. ¿Eso no era a alguno de los novios le dio? No, lo que pasó fue que el salón en el que iban a actuar, es que los males quieren botar la casa por la ventana, ¿verdad? Los males querían 100 invitados. Y luego tuvieron que reducir los 50 por el aforo que les pusieron en el salón del hotel. Sí, claro. Y como en diciembre, todo el mundo se empezó a portar mal y empezaron a las fiestitas, ¿verdad? Y se fueron por el techo los casos de COVID. Entonces, el ministerio puso más trabas. Y entre las trabas les dijeron, ¿sabe qué? Va a ser ahora el 30% del aforo. Usted sabe invitar a 100 personas para luego decir, hola, ¿cómo están? Llamando a los tíos. Ves que solo pueden ir usted y tía, ya no pueden ir los chamaquitos, porque ya nos redujeron el aforo. Y a la semana siguiente, dirás que ya nos redujeron el aforo al 30%. Entonces, solo podemos llevar 30 personas. Entonces, dijeron, no, la verdad, vamos a moverlo a medio año. Entonces, los más me hicieron una playada, irónicamente. ¿Qué te hicieron? Yo les escribí puteado, porque yo les dije, yo entiendo que el COVID y todo, pero ustedes se dan cuenta que ahora le están dando seis meses de ventaja a todos mis demás colegas para ser los primeros en rajar de que yo fui el primer comediante en actuar en una boda gay. De hecho, un par de compas míos que ya vivían juntos hace mucho tiempo, no sé por qué hicieron esa payasada, se casaron. Ayer, Hansel y, ¿vos los conocés? Hansel y Toti. Felicidades a Hansel y Toti, por cierto. Bueno, no voy a hablar mal, pero esos más se separan, vuelven, se separan, vuelven, se separan, vuelven. No, no se separan, se pelean. Bueno, se pelean, vuelven. Pero ya dejás de estar ventilando la vida privada de esos dos. Ay, ¿vos sabías qué Hansel y Toti? Contame, mujer. Súper buena gente esos dos, los adoro. Hansel es, trabaja en el área de salud, de hecho, es enfermero. No, mentira, ese más es instrumentero. ¿Y si se dejó vacunar, ese sí? No sé, supongo que sí. Pero le falta que sean tí vacunas también. No, 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 para nada. Ah, bueno. Para nada. No, pero sí se casaron hace poco. Viera qué buenas las fotos, madre, en la playa, madre. Qué bonito. Quiero ver, a mí me gustan los matrimonios homosexuales, o sea, la estética y los matrimonios. Madre, yo veo un matrimonio heterosexual y yo es como, me vomito, madre. Madre, pero todo así, todo el proceso, madre, yo me vomito, madre. ¿Por qué? Cada vez que veo, no sé, madre. O sea, no sé, me provoca una vara así como, ay, madre. Madre, yo veo una chavala que le dan un anillo y es como, estoy comprometido, amiga. Y el madre ahí dándole el anillo y toda esa vara. Y lloran, y lloran. Y yo como. Y los madres como es, entonces. Y en cambio, madre, en cambio veo un madre ahí como, estoy comprometido. Es lo que me ha dado. Yo, yeah, amigo. Pero es lo mismo. Eso es heterofobia. Tengo un poco de heterofobia, sí, madre. Tengo un poco de heterofobia. A mí no me importa la boda, que sea hetero, que sea gay, siempre que me paguen y me contraten. Eso es lo único que me importa. A mí me contrataron una boda heterosexual, madre. Y una vez, madre, en el parque de diversiones. No fue por accidente, madre. O sea, ellos me querían a mí. O sea, no fue que escribieron en Facebook ahí. No, 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 no. Estaban escribiendo choche. No, no, pidieron específicamente a Pablo Pérez, el jugador del Boca. No, mentira. No sabía que el jugador de fútbol hacía comedia. No, madre. Y yo fui ahí, me presenté. No me acuerdo cómo me fue. Me fue más o menos bien. Ajá, ajá. Ah, me acuerdo que esa vez, en esa boda, madre, se me acercó una chiquita, una carajilla. Andaba por ahí. Les habíamos dicho que sin niños, pero bueno, nunca hace caso, ¿verdad? Matrimonios. Este, se acercó una chiquita y me dijo, ¿me presta el micrófono? Y yo, no, porque yo estoy trabajando. La gente no sé por qué se río ante semejante crueldad. Yo estaba hablando hoy en serio. O sea que de ahí te salió la contratación para la fiesta infantil después. Esa es la estrategia. Habla mierda de las bodas hetero, lo llaman para bodas hetero. Trata mal a una chiquita, fiestas infantiles. Está loco, ma, ¿eh? Fiestas infantiles. ¿Qué voy a hacer yo una fiesta infantil, güey? Yo actué una vez ante como 40 chiquitos, güey. Madre, ¿usted se acuerda una vez que estudió? La historia es cuando me contrató el Pani. ¿El Pani? O sea, a mí me llama el Pani para decirme que tienen un proyecto de, 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 como de rehabilitación de chiquitos de zonas marginales. Ajá. De barrios peligrosos. Del barrio, las partes peligrosas de Escazú. O sea, todo el mundo piensa en Escazú como la zona pipi, pero no piensan en las zonas feas, peligrosas de Escazú. Entonces, esos chiquitos eran de ese sector. Sí, sí, lo que pasa es que es un bañazo, ¿verdad? O sea, cuando usted, cuando usted, cuando usted es de, de, cuando usted es de calle y vive en Escazú, usted no dice que vive en Escazú. Exacto. Usted dice que vive en Alajuelita, que es lo que queda ahí cerca. Sí, es que no sé dónde son, no sé dónde eran. Y era una actividad organizada por el Pani, entonces me contrata directamente el Pani, que luego pasaron como dos meses para que me pagaran. Ajá. Entonces, fue muy incómodo para mí porque yo decía, a todo mundo le dé plata al Pani. Ajá. Pero el Pani me dé plata a mí. Y yo me sentía muy mal de cobrarles, pero dije, sorry, madre, pues un breti fue puto. Encima me dijeron que eran chamacos que rondaban los 14 y los 16 años. Y cuando llegué eran puros chamacos de 10. Improvisional todo. Yo no estaba preparado para chiquitos, madre. Eran niñitos, madre. Y encima estaban jugando felices porque les habían dado todo un balneario para ellos. Canchas de fútbol, piscinas, mil putadas. Y de repente los hacen a todos metidos en un gimnasio y los sientan en el piso para que hable yo. ¿Pero qué hiciste? Globoflexia, güey. ¿Qué putas? ¿Para entretenerlos, güey? No, utilicé el sistema, hablé de mi edad. Y por eso uno de los chiquitos que estaba ahí, que es el legítimo bully. En todo barrio hay un bully, en todo grupo infantil hay un bully. Imagínate a Nelson de los Simpsons. Entonces Nelson estaba sentado al puro frente y cuando yo empecé a decir que yo en ese entonces tenía 34 años. O sea, sí, el año pasado. Y digo, bueno, chiquillos, ¿cómo están, güey? Yo tengo 34 años. Inmediatamente el chamaco de enfrente. ¡Ah, qué viejo! Y empezó a hacer que los demás chamaquitos se rieran. Todos los demás chamaquitos empiezan. ¡Ah, el viejo, el viejo! Porque el más incitaba a la revolución. El gordito era. ¡Ah, qué viejo, ¿verdad? ¡Qué viejo, qué es, qué viejo! Y esa vara fueron 20 minutos. Pues claro, yo extendiendo esa vara así como de que, ok, ya con esto ya me quito los chistes de Laura Chinchilla. Me quito los de Justo Orozco. Sí. Ok. Los manos saben quién es. Exacto. Y ya luego ya cuando ya voy, ya se acaban las risillas, empiezo otra vez y vuelvo a hablar de que soy viejo. Y así llegué a los 40 minutos. Oiga, muy bien. Y me salvé. Y luego, la más vieja de todas, la que es la más mayor, una muchachilla, se me acerca para decirme, ¡Muy bueno usted! Y yo, y gracias, pura vida. Me dice, ¿usted ha visto este maestro de youtuber? Hola, soy German. Y me empezó a recomendar a Hola, soy German. Me dio clases. Bueno, si no se acuerdan una vez que nos presentamos hace un cañazo de años, madre, en el, en el, un colegio ahí que es como, como cristiano, madre, en, en Zapote o por esos sectores. El, el, el clare, ¿cuál es el clare, clareteano? ¡Ah, no, 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 no! Pero al fin sirvió el. ¡Qué baratos ustedes! ¡Qué humor más barato consume, por Dios! Eso es el humor que hace falta aquí en el país. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero te acordás, te acordás que nos, que llegaron ese montón de, 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 que habían, estaban los estudiantes de, o sea, uno estaba así como, yo voy a presentarme y me van acercando los estudiantes de quinto año y voy a darles una recomendación de vida y eso. Y madre, los, 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 los quintos estaban atrás, bostezando y usando los celulares. Como esta copa que está aquí, ¿no? Y, y, y los, y los carajillos, ¿qué estaban, madre? Y, y los carajillos, madre, ¿se empezaron a sentar adelante? Sí, 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 sí. Cuando yo, cuando yo estaba presentándome, empezaron a sentarse carajillos adelante, pero así, bien carajillos. Y llegó un momento en que se empezaron a sentar cada vez más, los, entre, o sea, se empezó a llenar esa vara de carajillos, 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 y los más grandes iban jalando, 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 y ya llegó un momento en que, madre, yo creo que los de primaria, madre, primer grado, madre, estaban sentados en frente mío, cagados de risa. Sí, 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 los más chamaquitos. Yo como, madre, ¿qué putas pasa, madre? Escogí mal mi público, ¿qué carajos está pasando aquí, madre? Es como una vez hace mucho, nosotros éramos chamaquitos y mi tata los llevó a un hotel y era eso, en esas épocas era como de que en el hotel ofrecían una película en la noche y otra en la tarde, para entretener a todos los, la gente del hotel. Entonces, lo único que hacían era llevar al restaurante un gran televisor, usó un VHS y ponían una película, eso era todo. O sea, no era como que era un super lujo ahí, ¿verdad? Y un televisor así todo para... El cordote, sí, 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 teléfonos viejos esos que tenían un mueble con ruedas, ¿verdad? Ajá, ajá. Y había que llevarlo ahí empujando entre dos empleados, ¿verdad? Sí, sí, de tubos. Ese día, en la tarde pusieron un Robocop. Despejaban el camino, ¡viene el tele! ¡Viene el tele, viene el tele! Y sonaba el sonido, ¡pim, pim, pim, pim! Venían unos enanos ahí jalando, ¡ah! La verdad es que esa tarde pusieron un Robocop. Y puros rocos viendo Robocop, puros viejillos viendo Robocop en la tarde. Y en la noche éramos puros chamacos, yo incluido, porque queríamos ver Ghost. ¡Hijo de puta! Porque todos queríamos ver la escena de Vimor ahí con Patrick Swayze, ¿verdad? Y no entendíamos una mierda, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo es la vara? Está muerto, es un ángel, pero el madre no, no. El madre toca las varas y las atraviesa, pero el madre todavía se puede coger a la madre. ¿Cómo es la cosa? Y principalmente, ¿dónde matricula un curso de alfarería? ¿Cómo hace uno para volverse fantasma, para cogerse a Vimor? Porque pensaba uno. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. lapajanocturna.com slash eventos La Paja Pregunta 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 Pablo Ramírez pregunta Buenas pájeres, tengo una Paja Pregunta. Si bíblicamente dicen que el anticristo va a ser alguien que todos aman, ¿qué posibilidades reales existe que el anticristo sea Chayán? Chasquidos Puta Puta, puta Si fuera el anticristo, en vez de fiesta en América, se llamaría fiesta satánica Fiesta, bien satánica, estamos poniendo para abajo el crucifijo Tiempo del cachos No, tiempo de satán Tiempo de satán Bésame en tiempo de satán, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Tiene todo el sentido esta teoría En vez de torero, ¿qué? ¿Cómo? Carnero, claro Carnero Hay que ser carnero Me regaló al pizuica sentero Tu pirata soy yo, sería tu posesión soy yo Tu posesión soy yo Tu diablo soy yo Tu cachudo satánico Mi marea En vez de provócame ¿Qué sería? Exorcísame Exorcísame Exorcísame, sí Exorcísame, mujer Mujer Sorcísame, sacame el diablo Expulsame Sí, 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 qué bueno Completamente enamorados, completamente poseídos Completamente poseídos Sí, o completamente satanizados Como borrachos de Satanás Todas las canciones se pueden cambiar El anticristo por primera vez Uy, hijo de puta Man, todas las canciones se pueden modificar perfectamente Ahora mismo llego a la choza A poner las canciones de Chayán al revés Yo estoy seguro que todas tienen mensajes Todas Va a ser un input Yo no sé cómo voy a lograrlo en Spotify Pero de alguna manera las voy a poner al revés Uno seguro está escuchando Torero Y hay que ser torero Poner la mano en tu ruido Y uno la da al revés Este ritmo se baila así Venga Solo que este ritmo se baila así Sí, o sea, la dejan igual Venga ¡Qué belleza! Pon tu mano así No te atrevas a Satan a sonreír ¡Qué belleza! ¡Jueputa! Tiene todo el sentido Que Chayán siempre ha sido perfecto Es el único cantante pop De toda Latinoamérica Que nunca ha tenido un solo escándalo Perfecto siempre Casado desde jovencito con la misma Hijos Cero escándalos de drogas De alcohol De mujeres Su único defecto Es que se llamaba Elber Figueroa Y se quitó el nombre Se puso Chayán Para ser perfecto ¿Por qué Chayán? ¿De dónde sale? ¿Por qué Chayán? ¿De dónde sale esa vara? Es que él es de Puerto Rico Sí, pero ¿qué significa Chayán? Es un nombre No sé Es que se lo cambió Cuando estaban los chicos No, sí Pero ¿qué significa Chayán? Es como algo Es el nombre que tenían los chicos Sí, pero por ejemplo Talía Se puso Talía Y no se llama Talía Se llama, no sé María Mercedes No sé cómo se llama Talía Bueno, todo mamado No, no Se llama María la del barrio Talía no se llama Talía Pero Talía es La diosa griega La diosa griega De la La musa de la comedia Talía Porque claramente Talía Es una estupenda comedia Sí, pero es que Yo me imagino que Chayán Se puso Chayán por alguna vara La musa de Satanás Ahí está Ahí explica todo El nombre de Chayán Dice realmente Cuáles son sus objetivos La musa de Satanás Y Chayán claramente es satánico Me duele porque yo siempre Lo he admirado mucho Pero ahora tiene todo el sentido Porque el verdadero Belzebú Es seductor Jala No envejece No envejece No envejece No envejece ¿Cómo Chayán? Oh, oh Puta, sí, sí es satán Sí es satán Yo siempre pensé que satán Era Otto Guevara Siempre pensé que era Otto Guevara También pensé que era En su momento En su momento Pensé que sutilmente Era Everardo Herrera ¿Satán? Sí, el anticristo El anticristo El anticristo Sí, pero es que es distinto El anticristo es una cosa Satanás es otra Es que el anticristo Es como el empleado Asistente de satán Sí, pero el anticristo Es como Se tiene que ver Como bien Como Ricky Martin No Volporico Al los dos Y así se cumple la profecía De que el anticristo Va a venir de Puerto Rico La profecía De que el anticristo Va a venir de Puerto Rico Ajá Eso no era una profecía Eso era un reggaetón Ah, sí, es cierto Perdón, sí Era la letra de una canción De Calle 13 De Calle 13 Que la fantasia Había de Puerto Rico Bueno, en fin Siguiente pregunta Porque ya me sentí Un poco incómodo Daya Durán dice Mi pregunta es la siguiente Si Pérez hubiera tenido un hijo Cuando estaba joven Ya de plano se te cagaron ¿Verdad? ¿Tienes razón? Sí, bueno Eso sí Técnicamente Ya no sos joven Ya te pasó tu edad reproductiva Digamos Ya te dejo el tren En fin Daniel, regalame otra maracuyá Para superar la depresión De no tener hijos Si Pérez hubiera tenido un hijo Me gustaría Me gustaría el hijo O aún me gustaría Pérez Esa pregunta a Daya Daya no sé qué edad tiene Entonces Uy, que da ya más degenerada No ha nacido tu hijo Y ya quiere un tríson Con padre e hijo Qué puta Puta, más respeto Qué es esta vara Y qué más dice Mariano, vos tenés hijos No Roberto es tu Ah no, yo no le llevo a esas No Y cómo sería un hijo de Pérez Acaso tendría alergias Y sería tartamudo también Daya, qué pasa Esa puta, se te cagaron horrible O sea, esta madre Le excita a Pérez Y le excita insultarlo Digámoslo Esta madre parece que se excita Todo Alérgico Uy, rinítico Tartamudo Daniel 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 Bueno, bueno, bueno Maracuyá Primero se trabaja Luego se bebe Musique Suscríbete